Y yo quería preguntarle a Guillermo ¿Cómo? Guillermo, ven, siéntate ¿Por qué Guillermo ha jugado de fútbol en Venezuela, no? Y después jugaste en las grandes ligas Aquí en Estados Unidos y en Venezuela tampoco En Venezuela, en Venezuela jugaste con Zulia, Lara y Tigre Ajá, Tigre mejor No jugo nunca con los mejores, pero bueno Lo que pasa es que yo estaba ahí tratando Empezamos de aves Porque estaba en el Zulia, después pasó a Lara Seguíamos en aves y después pasó a los tigres Y yo dije, ya, es pelino Está cerquita, está cerquita, va a llegar para los leones Está poquito, ya es pelino Hay que quitarle las rayitas Producción Porque Guillermo es muy alto ¿Producción? Guillermo es muy alto, ¿sabes? No, 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 no Súbelo, para que no se vea esta parte, sube Eso Eso Tienes que subir el... Eso Así, así Así Sí, ahí está bien, ahí se ve un poquito Eso Eso, bebé Lo lograste, bebé Mánico Coño, ya va Joda, jooda, que juego, para nada Loopers Menos mal que tú vas a editar Menos mal que tú vas a editar Coño, ya va Menos mal que tú vas a editar, bebé Está muy divertido Está muy divertido Ya, felices Está como... Pero relajate Mira, Guille, entonces ya tuvimos un pequeño problema técnico porque mi productor se puso nervioso Y es que Guillermo es muy grande Es muy grandote, le ha dio miedo un poco Ajá, Guille, entonces Eso que no sabes Bueno, bueno, no, es que yo Mire, yo borracha Yo le dije Ay, no Yo le decía a Guillermo un montón de cosas porno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, Guille Porque es que yo borracha no soy gente No, no, Guille Cuando mi familia me ve Vaya esto Va a decir Ah, Guille Para todo lo que te dedicamos ¿Por qué haces así? Mi amor, vete a dormir, Guille Mi amor, vete a dormir Vete a dormir, papi, por favor Pero tú sabes que yo te quiero así Ay, sí Ok Qué tanto, qué tanto Qué amor Guille, cuéntame entonces El béisbol Qué tal la experiencia en el béisbol Qué tal eso A mí me encanta el béisbol Además que tengo muchas preguntas Excelente Empecé a jugar cuando estaba bien niño Imagínate, desde que tengo uso de razón Estoy metido en un terreno de juego A los tres años Mi abuelo me llevó a la pequeña liga de béisbol En Maracaibo Y bueno, de ahí en adelante Prácticamente viví en un terreno de juego Firme al mejor profesional en el año 98, en octubre Mi primer año jugando profesional Fue el año 99 Y bueno, estuve jugando a este spring training del año 2017 Hoy en día soy coach y manager del equipo de los Chicago White Sox Guau, qué recho Toda tu vida, chamo, el béisbol es tu vida Sí, sinceramente He estado prácticamente metido en un terreno de juego Y ahora como manager, ¿sigues jugando? No, solamente O sea, como que nada más los vas guiando O juegas con ellos O los entrenas O sea, en el campo con ellos O simplemente estás como de un lado ya Nada más viéndolos a ellos entrenar Exactamente Nosotros cuando trabajamos a nivel profesional Ayudamos a los peloteros jóvenes A desarrollar Para que ellos puedan tomar el próximo paso Bien sea jugar a un nivel más alto O poder jugar en grandes ligas Entonces, no es solamente desarrollarlos Es crearles la mentalidad ganadora Es el trabajo día a día Es el avance que ellos puedan tener Y obviamente, bueno Mi trabajo es tratar de ayudarlos Durante el juego de pelotas Ya que nosotros llegamos bastante temprano Todos los días al terreno de juego Llegamos cerca del mediodía 12 y media 1 de la tarde Ponte que el juego sea a las 7 de la noche Entonces, pasamos todo el día en el estadio Los muchachos entrenan Después tienen un break Y después empieza el juego de pelotas Ok, guau Y ahora con la nueva normalidad ¿Cómo va a ser el tema con el béisbol? Va a empezar Está difícil Empezar el 23, ¿no? Exacto, la temporada de grandes ligas Va a empezar el 23 de este mes Las ligas menores Si las suspendieron ya Por el problema Es demasiada gente Y va a ser muy difícil Seguir los protocolos de seguridad Y mantenerle los opuestos A sus muchachos Claro Son muchachos jóvenes Son muchachos que Por más que uno quiera decir Que son profesionales Hay algunos que todavía no son maduros Para poder decir Mira, no, yo no puedo hacer esto Por todo este problema Que está pasando con este video Claro, claro Entonces, no hay temporada de ligas menores La temporada de grandes ligas Sí va a empezar Y bueno Sin público Exactamente Sin público Por lo menos el primer mes Ok A ver cómo les va con ese protocolo Y bueno, después de ahí Sí van a empezar a hacer los ajustes Sí, porque supongo que A nivel de entrada A los estadios Es un dinero también Que evidentemente Lo están perdiendo Por no tener público La publicidad sigue Pero ahí hay una pérdida Sí, correcto En no tener el público Los dueños de equipo Prácticamente van a salir Como dice uno aquí en Estados Unidos Event Tabla Como dice uno en Venezuela Ya que No hay gente en el público No tienen que pagar empleados Que están en las tribunas Pero sí tienen Lo que es la publicidad De todos los sponsors Obviamente Por los juegos transmitidos En televisión Ellos le están pagando Por eso también Entonces, bueno Se nivela un poco la cosa Para poder Decir O pagarle los salarios Necesarios a los peloteros Claro, claro Qué fuerte Mire, cuéntame una cosa ¿Cómo hiciste tú Para enamorarte A esta muchacha Que andaba por ahí Mira, bailando Con esa Porque no puedo todavía Hacer la vaina Que hace ella Coño Me flechó Me flechó Me flechó ¿Cómo la conociste? ¿Tú la viste bailando? No, no la vi bailando No la vi bailando La vi que pasó caminando Antes de conocerla Formalmente sí Pero no No la conocí Bueno Y después la viste Después que la conociste La viste bailando Ah, no, claro Por supuesto Ya después que Empecé a salir con ella Y todo lo demás Yo la acompañaba A los shows y todo ¿Y tú no la acompañabas Al estadio? Porque miren En los estadios Hay unas muchachas Que son bastante libertinas No sé Sí, sí Sí, sí Sí la acompañaba Y ponías cara a Cuaima Yo estaría cuaimísima Yo estaría en ese estadio ¿Y qué? Es que no puedes poner cara a Cuaima No, yo sí lo pondría Las vería todas ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué? ¿Qué? Hoy está de gris Pero Lo que pasa es que yo fui Profética Yo dije que A mi casa me llevaría El de camisa gris Exacto ¿En serio? Esas fueron sus palabras Esas fueron mis palabras A mi casa me llevaría El de camisa gris Y era Guillermo Que es un bello Chica Es como tu gordo Es como mi gordo Es como tu gordo 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 No, no Yo estaba Eso es bromita Lo que yo dije De que es bromita No, por conocerlo compadre Para echarle los chistes De todo lo que pasó Hace dos días Es bromita gordo Tú sabes Tú sabes Cómo soy yo Ay gordo Lo que no vieron Dios mío No, no, no Qué borrachera De verdad No se emborrachen así Carajitilles No se emborrachen así Y tomen agua No, vale La pasamos chévere Disfrutamos un rato Mayra cantó Mario de la sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito curado A verse con su potranca Que lo tiene El potro da tiempo al tiempo Porque es otra Caballo viejo No puede perder amor Que le da Porque después De esta vida No hay otro Ahora lo tu Porque después De esta vida No hay otro No hay otro No hay otro Bailó Bailó Es como el inglés Es un 60% Dale, dale Ay Mira, eso es un 20% No, bailaba para toda la noche No, es mentira Yo no, no ¿No te viste, Mayra? Dale, dale Seguir Oscar Vamos Ahora Vienes Ahora Vaya Ahí lo tienes Lo tienes Síguelo, Mayra Síguelo Bailamos a su cama Por ahí Vídeos Seguro se los pone Vaya Le echo lo cerró a mi esposo A mí también Canto con un 4 acompañándola también todavía está buena y sanas y no lo hubiera hecho a los perros las cosas que pasan aquí que pasa yo y justo te iba a comentar yo trabajé pero con una marca de refrescos que patrocinaba los leones del caracas entonces yo trabajaba en el estadio del universitario solamente en los huevos de los leones del carácter y era lo máximo porque entre que tienes el carnet y entras cuando te da la gana te sientas donde te da la gana entonces claro que se te ibas al vip y que era genial verlos llegar a los jugadores también usará como y cuando se iba la gente nosotros tenemos que ir después igual que ellos muchos de ellos entonces era chévere como que estaba ahí sentado una vez me acuerdo que estábamos ahí y además que mi amigo yo trabaja con una amiga ella era la que se encargaba el tema del refresco entonces ella le mandaba a la gente de la cerveza una caja que era gratis para ellos siempre y ellos nos mandaban una caja de cerveza nosotros o sea no como que nos hacíamos intercambio claro estamos yo cada día voy a tener cerveza gratis y que me acuerdo que una vez a mí me gustaba y como se llamaba el gordito el que era que ser de los leones del caracas vale con carlos maldonado estaba igual el gordito yo lo amaba el gordito y yo le gritaba y no estaba yo ahí en el trailer del refresco estaba justo en frente de la salida de los leones del caracas ahí estaba el vip y aquí y entonces ahí están bebiendo cerveza y salió el gordito yo no lo podía creer y digo que pasó tengo una sensación claro toma la mía la mía yo no tomo más me gustan gorditos entonces sí aprendí pero fíjate que a mí me costó mucho mi papá era muy fanático de los leones del caracas y mi familia siempre ha sido muy fanática la de comara por magallanes y la de caracas por por caracas y era como bueno ya como que nace y tienes que decir decidir rápido cuál es el equipo no ella es magallanera después que llegue a caracas que no ya ok pero no sabía nada cuando fui por primera vez al estadio sabemos yo no podía creer yo no lo puede creer o sea la cuando uno entra que ve el campo es como una vaina que dice la sensación es que ha hecho ver el campo cuando entras sí no no y y diferente de como lo ves en tele o sea ya el hecho de estar ahí es como guau no puedes creer ver a toda esta gente y y fui y era un juego de caracas contra la guaira y no me acuerdo si en ese tiempo la guaira era home creo que no creo que era que en ese momento la samba la guaira iba entonces yo estaba del lado de la guaira con la samba atrás bueno yo decía esto entonces la guaira la guaira era era home porque cuando va a la samba cuando va a la samba por eso te digo no sé si eso lo cambiaron después o ciertamente si la guaira era home porque después si me di cuenta que la samba solamente venía cuando la guaira son home bueno será que tal después me me tocó un borracho atrás que él era el director técnico de los leones del caracas el día de atrás corre pero bueno y empezaba a darle indicaciones de los obvios no escuchaban y llora pero que me hacía pipí de la risa con el hombre dije no mames esto es lo máximo me compré mi camiseta ganaron los leones del caracas y de ahí general decía tengo que llevar la camiseta porque ellos van a ganar cada vez que yo llegué con mi cabeza y el primer día con supersticiones con todo ya o sea ya yo estaba y fui una segunda vez y también volvieron a ganar y de ahí dije no me encanta esto o sea me encanta que vuelves que nunca había ido será como que así voy por un partido voy por un equipo a gano ya pero no tenía idea de nada de nada así 3 a 2 ya sabía 9 9 y me sabía lo básico claro lo básico después me caso y tenía tienes que ir a todos los juegos porque tienes que apoyar y ahora me imagino que también opinas en los juegos cuando alguien va a no llego a ese punto porque es que no yo me acuerdo que las primeras veces yo iba para el juego porque yo soy muy friolenta y recién casado nos tocó en seara en seara y en seara hace mucho frío y yo iba para el juego en aquel momento él estaba en triple a y yo iba al juego y había mucho frío y entonces yo me llevaba una cobija chaqueta una chaqueta un suéter bajo la chaqueta en serio y una mujer con el crack parecía un iglú y yo iba a apoyar pues yo iba a apoyar pero yo me moría de frío los pantalones se me ponían congelados los pisos me congelaban y yo ahí apoyando porque hay que ser una buena esposa y apoyar claro claro y él decía que lo único que se me vieron los ojos los ojos me van a apoyar y yo así ah ya está mire el poco de sábana ese yo así esa es mi esposa yo voy a hacer una cervecita y yo así yo me muero de frío y casi siempre o sea mientras estuvimos casados o sea estando casados con él nos tocaban equipos donde hacía frío San Francisco era otro decían no verano y tú veías a la gente con chores y todo yo andaba con suéter con mi chaqueta pesada porque para mí eso no era verano verano para ellos 60 para mí verano no es 60 no es 60 él no me entiende él no entiende que aquí estás hablando de pareja y no no es sentido pareja y ¿cuánto sería en sentido? como veintitantos ¿no? ajá no, menos 60 no, 60 a ver, saca la cuenta vamos a cambiar aquí sentí debe ser como 12 16 por ahí debe estar entre 16 y 20 por ahí debe estar más o menos sí ¿cómo saca la cuenta tu mamá? menos 32 eso nada más que lo sabe mi suegra saca unos cálculos rápidos para sacarlos a centígrados sí pero para mí eso es muy frío y la gente anda en franelilla y en chores y yo andaba toda tapada jean y toda cosa y yo sufro con el frío él le encanta estar en sitio frío a mí no me gusta estar en frío eso tú peleamos pero tú estás en la cantidad de músculo que tiene este hombre él no le da frío él me dice es que tú me dice tú sabes cómo me dice que yo tengo el termostato jodido pero claro tú tienes el termostato jodido mi amor y yo no es que tenga el termostato jodido es que aquí mira este es mi carne mira yo hago así y aquí está el hueso no hay grasita no hay grasita cuando no hay grasita esto con esto que es que cuando no hay grasita cuando no hay grasita da frío yo soy friolenta también el gordo no tanto porque tiene grasita pero aquí en la barriguita no tiene frío en el abdomen pero yo sí sufro de frío y me costaba mucho y yo a veces iba yo creo que en San Francisco fui muy feliz porque yo me iba al cuarto de la familia y yo vi el juego desde ahí sentadita porque hace mucha brisa en el estadio de San Francisco hace mucha brisa o sea puede estar el clima bien pero con la brisa te va mucho frío y él no lo entendía yo no entonces como yo no estaba tan cerca de donde ellos jugaban yo me podía dar el lujo de ir para el cuarto de visita porque no me iba a ver igualmente porque es gigante ese estadio además sí entonces como yo estaba muy arriba entonces no valía la pena yo no estaba bien voy a ir para el cuartico porque igualito estoy apoyando en corazón pero yo sufro mucho de frío pero entendiste ajá pero entonces sabías lo básico del béisbol pero terminaste de entender un poco más muchas cosas pasaba un juego y dije bola muerta y yo bola muerta yo casi que con una libreta anotando bola muerta para que cuando terminara el juego para preguntarle después a Guillermo cielo que bola muerta bueno la bola muerta es eso no sé qué y yo digo mira qué pasó ahí en el segundo inning que no sé qué que la va a mí todavía me cuesta mucho entender cuando es cuando es bola bola y strike cuando viene derecho o es bola a mí todos me parecen strike a mí también tú me vas peleando yo sola claro que sí fue ah no no fue fue bola fue bola claro claro yo no es que en vivo si lo ves en tele de repente puede que puede que entiendas un poquito más pero yo jamás pude entender cuando es bola y cuando es strike no es que este esto estoy viendo en televisión y ese fue tal y lo cantan y yo no yo no lo entiendo no hay manera de que lo entienda o sea para mí todas son igualitas coño como no le dio porque bola coño pero te le podría dar un home run ¿sabes cuando? ¿sabes cuando también se te pone el corazón aquí cuando hay peleas ah bueno claro hay peleas porque todos porque todos tienen que salir al terreno cuando hay peleas ¿por qué? hay que apoyar al equipo no no tiene que salir y entonces lo difícil del caso es que por lo menos se forma una discusión por no decir una pelea porque generalmente eso termina en pura discusión se prende la discusión tú sales al terreno del juego igualito te multa y si no sales te multa el equipo entonces por los dos lados te has jodido prácticamente tienes que salir o sea pero entonces tienes una multa claro cosas que se aprenden bien entonces o apoyas a tu equipo o te multa el equipo yo nada más estoy aquí para ver muy bonito miren mis pestañas miren mis pestañas a él le preguntan a él le preguntan y entonces yo te ayudo me pregunto no pero yo sí entendí me entendí más cuando estaba ya en el estadio o sea era más más entendiendo eso nunca lo entendí cuando era y en verdad digo que ojo pasa a veces una bola o nada porque yo no tengo idea la gente lo entiende el público lo entiende eso mira para que tú tengas unidad también la percepción del ojo cuando tú estás en ciertos ángulos también pasa que tú ves algunos picheos en la zona de strike y no están entiende entonces por eso es que el umpire está detrás del catcher porque obviamente no lo pueden poner a los lados porque cambia todo tipo de percepción claro total total y por eso cuando las cámaras de televisión están detrás del prácticamente en el center field y hacen el acercamiento se ve el pitcher generalmente están del lado derecho porque la forma más fácil de los comentaristas y que la gente el aficionado pueda ver prácticamente en tiempo real los picheos claro porque si lo pones del otro lado se ve demasiado distorsionada la imagen en la zona de strike wow yo también estoy aquí entendiendo contigo mira yo a mí me tocaba por supuesto Caracas Magallanes bueno mi primer juego Caracas Magallanes que trabajé yo tenía porque claro lo que uno escuchaba de antes es que todo el mundo se peleaba en ese juego ahí todo el mundo el equipo más la gente y yo las gradas chamo las gradas se querían lanzar al es lo más lo más lo más temeroso que yo he estado no se portaban se portaba bien la gente pero igual era es una energía es un qué pasó cállate me voy a ver para que esto todo una calle de mierda y tú lo pasión lo pasión que si quieres un refresco y tú sabes que era lo mejor cuando te lanzan la cerveza al aire y tú vas por un estadio aquí en Estados Unidos y todo el mundo bien y tú esperando más a ti perdóname pero no sabes si eso es cerveza eso pueden ser otras cosas sí bueno ahí así uno no sabe pero eso puede ser otras cosas pero si ese era un choque pero normal y para un juego de aquí es como que no mi experiencia aquí fue no yo además tenía que cinco años eso fue este año que viene San Francisco o sea yo tenía casi seis años sin ir a Venezuela y ya no había ah no primero el gordo sabe que amo el béisbol y me dicen en México en Ciudad de México yo te quiero llevar un partido de béisbol yo te quiero llevar un partido bueno llévame vamos pues los de aquí de Ciudad de México ¿cuáles son? los diablos rojos los diablos rojos bueno vamos pues vamos vamos me lleva con un grupo de amigos y cuando veo la vaina tenía que diez diez filas de asientos diez y yo así y volteé y no hay gradas y yo ¿quién agarra los honrón aquí? yo no estoy entendiendo como el de ampaya y nadie agarra los honrón ¿quién agarra esa pelota? y él qué bueno mi amor es que hoy está yo prestado y tal bueno está bien bueno me lo tripié igual no sé qué por supuesto me compré la camisa obvio y la gorra y todo el tema o sea bueno chévere y tal yo voy a seguir a los diablos rojos sí ya ahorita sí hicieron el estadio porque lo estaban construyendo y es gigante y es hermoso y más o menos o sea como que la gente le gusta y tal pero no es Venezuela o sea no era el no 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 hace falta el el ritmo de Venezuela la gente el peo porque además uno se cree de verdad todos somos directores técnicos todos vamos opinando ¡no corre! ¡corre! no corrió no corrió pero no corrió porque el tipo le dijo que no o sea él sabe que no debería correr no que tenía que llegar es que es pendejo porque ya uno se recha si vas perdiendo ya sabes jodías al equipo hay que gritar al equipo exacto entonces claro y la gente y la cerveza y la vaina a mí me encantaba el estadio bueno pasó los diablos rojos bueno chévere está bien bueno está bien chévere pero sabía que y venimos a San Francisco y venimos a San Francisco en un juego en las grandes ligas yo no podía creer que grandes ligas que bolas claro que sí la gente eso es todo el ánimo y en el séptimo inning no puede faltar eso fue lo más animado del juego porque la gente canta la gente canta pero canta con esta cara y tú así como que y la cerveza que no te lanzan cerveza que no pero una vaina ¿qué pasó? aquí no te gritan al umpire no pero es que es aquí porque en Venezuela no a que el umpire dijera algo pobrecito eso fue algo me vas a pelear con el pobre hombre exacto sácalo sácalo pero que pa tranquilo no eso era divertido aquí no aquí sí de verdad me quedé y que no puede ser o sea no les pedo a ustedes o no escuchan realmente al público uno se acostumbra uno se acostumbra a los dos tipos de ambientes uno sabe que uno jugando en Venezuela va a tener esa no es presión es sabroso jugar así como el fanático metido en el juego de calota sabiendo que que el fanático cuando termina el juego es cuando más toma sabe que no dejan de vender cerveza ni bebidas alcohólicas durante todo el juego en cambio aquí en Estados Unidos al revés ya en el séptimo inning dicen lasco y no venden más pero sabes que en Venezuela lo cambiaron en los últimos años sí antes de yo venirme de hecho por lo menos cuatro años antes de venirme hasta el octavo inning hasta el octavo inning o sea cerraba el séptimo inning y ya en la mitad de ese octavo inning ya tienes que pagar tenés que ir rápido comprar porque ya no en el noveno si se iban a extraín imagínate ese pedo porque todo el mundo dice no mames extraín y más y ya no te vendes nada pero eso lo cambiaron de o sea me recuerdo que recientemente es reciente no es algo viejo entonces bueno yo pienso que eso tiene que ver mucho también con la actitud de los fanáticos bueno obviamente esta gente aquí no es que respetan el juego sino que van a su juego a disfrutarse su hot dog van a su juego a disfrutarse su coca cola su helado en venezuela la gente va prácticamente a los juegos a ver el juego de pelota y a tomarse su cerveza y a beber no es que van a comerse su comida de repente un pincho una vaina pero no saben es diferente exacto de longa era buena si de las empanadas yo iba a los estadios de Venezuela comíamos una empanada en Barquisimeto es que yo nada más conozco el universitario y ahí longa tenía unas arepas no yo iba para Barquisimeto y cuando salías del estacionamiento donde estacionaban los peloteros había un kiosquito ahí la señora vendía unas empanadas de carne molida si lo llega a ver que la amo la extraño bueno ahí en el estadio había una señora en las gradas pero para ver a comida como nosotros estamos desde la mañana hasta que empezaron el juego por el tema de la repartición de no sé qué la van siempre comíamos y así una comida pero no más como extraño el estadio extrañamos muchas cosas si la verdad que si pero si es como la duda si escuchara porque además el fanático se vuelve loco el fanático igual el fútbol pero en el fútbol si siento que se escucha un poco más que quizás el futbolista puede escuchar más y es más agresiva la fanática porque de verdad me encantaba el estadio porque además me encantaba a la gente como que hay dos innings tres innings que ellos no están viendo el juego salen y qué pasó cómo está la vaina y toma cerveza después bueno vamos a entrar ya entra como en el cuarto innings porque les gusta beber al fanático del béisbol le encanta hay de todo tipo hay fanáticos que yo por lo menos me siento en las gradas y le está en el juego y veo de repente una persona al lado mujer o hombre o lo que sea y tú le ves con el librito llevando la cuenta de todo lo que pasa o con la radio porque además yo veía mucho que tenía en la radio escuchando el juego en radio y viéndolo en vivo los comentarios ajá era impresionante ellos me impresionaban ellos sí me impresionaban porque son fanáticos fanáticos pero fanáticos esos son más directores técnicos todavía yo voy a apoyar escúchame estamos hablando de bueno managers hay managers 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 ella subió no no lo que pasa es que director técnico lo dice en baloncesto y en fútbol es verdad en inglés manager porque ella subió su porcentaje inglés borracha el otro día subió el porcentaje inglés señores de 70 ¿cuánto iros? a 72% a 72% lo dijo mi esposo yo había dicho 78 porque yo soy muy buena pero mi esposo dijo 72 o sea un 2% subí a 72% ¿qué más quieren? managers claro son managers pero sí es muy cómico la fanática yo amo el béisbol lo amo lo amo me gusta el nuevo estadio de Ciudad de México sí me gustó mucho está más grande y la gente sí realmente es más animada por lo menos que aquí en Estados Unidos es más animada es que yo digo que también es de área sí yo pienso que tiene que ver con la ciudad también por lo menos tú vas a un juego en la ciudad de Boston en la ciudad de New York en Chicago ¿entiendes? son gente que les gusta la pelota y son así como son la gente de nosotros claro obviamente no gritan groserías ni nada de eso pero sí están metidos bastante en el juego si tú te pones a ver esos tres equipos cuando empieza la temporada prácticamente ya tienen la temporada soldado ya vendieron todos los asientos para toda la temporada y es que son fanáticos fanáticos de corazón para ser soldado aquí bajar de Miami no también es tranquilo pero yo que tuve la oportunidad de jugar en San Francisco ya en el año en el 2013 cuando nosotros estuvimos ahí por primera vez esa temporada estaba soldado todo el año y eran más de 40 mil personas todos los días en el estadio no el estadio gigante no pero yo decía que esa gente no trabajaba había juegos un miércoles a las 11 de la mañana y estaba full y estaba full yo decía es que yo a eso llegué el miércoles y llegué el miércoles en la tarde y estaba el estadio full si no esta gente no trabaja yo decía no y siempre cierran las calles porque la cantidad de gente que sale porque aparte ese estadio está en todo el medio downtown y cierran todas las calles y decía Dios mío esto es increíble yo no había visto o sea en los equipos que había estado antes Guillermo yo no había visto que todo el tiempo estaba en su todo el tiempo que recho que fino me gusta en México el béisbol es del norte de verdad es del norte en Ciudad de México está chévere se ha movido más pero no hay una liga que es del sur y una liga que es del norte la del norte es la que luego es la que va de la mano con nosotros también con Venezuela que sale en octubre la liga de invierno es la del norte y en el norte si ven o sea es una cosa si de hecho el año pasado creo que hubo un par de juegos de grandes ligas que los hicieron en el norte de México bueno que contaron para la temporada de béisbol también ajá exactamente pero es en el norte o sea Ciudad de México es más fútbol México es más fútbol pero en el norte sí les encanta el béisbol pero es lejos o sea no es algo que yo pueda decir bueno voy a ir a Tijuana a ver no no va a pasar eso no va a pasar bueno ahora sí ya nos vamos que tal mis carajitillas bellos verdad acuérdense de suscribirse darle a la campanita ya va que ahora tengo que ver donde va a poner la campanita y bueno les mando muchos muchos besos gracias besitos los quiero y vamos a darle un abrazote a Iroska seamos Iroska no Iroska Iroska León Wikipedia y Guillermo párame párame el internet mira mira Wikipedia mi amor mira Wikipedia me llamo Iroska oíste con ese Iroska no bueno hay que llevar es que Itan me está pidiendo algo aquí pero no gordo no puedo ahorita no puedo me pidió cosas de productor que me está pidiendo ustedes saben cómo es y ahora que lo tengo aquí enfrente entonces lo ando exigiendo bueno nada recuerden seguirnos en la carajita podcast arroba la carajita podcast en Instagram sí 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 y que se suscriban aquí a YouTube y bueno Instagram la carajita podcast ahí van bueno ya para este momento seguramente ya estamos en media ruta pero bueno nada ya se entrarán de la carajita road trip los quiero bye